Angélica Aquino, 15 a 23 el marcador Angélica, Bright, Fabiola, viene el mate de Juliana y es punto para el cuadro brasileño En Capilla, Perú, 24 a 15, ha ingresado Natalia Martins Así es, y se retira la número 8 en Brasil, Adenicia Va a sacar Carol Gattaz Ahí está Carol, buscando definir el partido La número 5 del cuadro brasileño Ordena el señor Céspedes, Chihuán, Elena Kelibekova Va Milagros, Moy, y se acabó el partido 3 para Brasil, 0 Perú Ha sido muy amable como no Jaime Guerrero de Begozo, Denis Fajardo por supuesto Y ustedes por su gentil sintonía, no se muevan de frecuencia latina Lo vemos mañana a las 4 de la tarde, es el primer partido 4 de la tarde, 6, el segundo Somos Frecuencia Latina, el canal del volei